Bienvenidos Esto ya lo hemos dicho antes Sin embargo, vale la pena estar Recordándolo continuamente Porque de lo contrario Como que se nos olvida Y Vamos cayendo En la sensación Globalizada de la época ¿Cuál es la sensación globalizada de la época? Blanquita, ¿me ayudas a proyectar? Bien, lo que dice Lucas 21, 26 En donde habla ahí de unas cosas Que están ocurriendo en todo el mundo Y por lo que está ocurriendo Y por lo que está sucediendo Nosotros como seres humanos También nos está afectando Aunque seamos cristianos ¿Qué dice ahí? Dice Que la sensación globalizada Quiere decir en todo el globo Terráqueo está pasando Temor La gente se siente amedrentada La gente siente expectación ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Cada vez que venía un cambio de año Ocurría un cambio de año Por ejemplo De milenio Del 1999 al 2000 La gente dijo Se va a acabar el mundo Y luego pasó el tiempo Y no se acabó La gente no pudo dormir esa noche Y entonces Despertaron al día siguiente Y dijeron Feliz año Y no sé qué No se acabó el mundo Ya ves Pero mientras Antes de que ocurriera La llegada de esa fecha ¿Cómo estaba la gente? Así le hacía el corazón ¿Verdad? Pus pus O cus cus Y luego cuando llegó el 2012 No, que las profecías mayas Que el 2012 Hablan de un cambio universal Y las estrellas Se van a alinear en conjunto Y entonces Aquí en la tierra Por eso desaparecieron los mayas Y ahora nos van a nosotros A agarrar también Como si fuéramos mayas Y la gente estaba temblando Expectante Amedrentada Entonces De una manera u otra ¿Podrían consolar ese pequeño Por favor? Gracias De una manera u otra Lo que dice Lucas 21-26 Como una señal de estos tiempos Es verdad Y a nosotros No nos deja fuera Nos dice Que la expectación La expectación es la espera Generalmente curiosa O tensa De un acontecimiento Que interesa O importa Ay es que dicen Que aquí Que va a ocurrir esto Y el temblor El terremoto Y la crisis Y entonces Uno queda expectante De lo que va a suceder Y luego Si le añadimos A la expectación El temor Que es la pasión Que es la pasión Del ánimo Que hace huir O rehusar Aquello que se considera Dañoso Todos tenemos temor Arriesgado O peligroso Ese temor Surge la inquietud La zozobra La presunción La presunción De que nos va a pasar Algo Y cuando aquella presunción Hace que nuestra boca Diga Ay Señor Guárdame Ay Señor Líbrame Ay Señor Cuando estuvo temblando En días pasados Este Cuántos Cuántos Realmente se pararon Con firmeza Así En Sobre el piso De su casa Entre las cuatro paredes Y dijeron No me caigo No me caigo A lo mejor Dijeron Ay está temblando No pasa nada Pero cuando continuó Y aquella cosa Se seguía sacudiendo Y entonces uno veía Que se sacudía Con todo lo demás A lo mejor La fe ya no estaba Tan firme Ya estaba La expectación De se caerá Mi casa No se caerá Se vendrán Abajo las paredes Ay Pensaron otros Mis hijos Inmediatamente Corrieron al teléfono Para saber Cómo estaban Mostrando una preocupación Atemorizante Cómo estás Estoy recibiendo La llamada Estoy bien Entonces Cómo estábamos En ese momento Temblorosos Espantados Asustados Porque fue sorpresivo Porque era Este Un recelo Que nosotros sentíamos De un daño Se imagina A las pobres gentes Cuyas escenas vimos Que se les cayeron Bardas A otros se les Resquebrajó Todo el edificio Y Y dijimos Gracias Señor Porque no estamos En esas condiciones Pero esa pobre gente Y nosotros Tuvimos temor Nosotros Tenemos miedo Tenemos miedo Ahora Fíjese que La Definición De la palabra Temor Tiene varias En el diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Y una De las Explicaciones Que tiene Y me llamó La atención De que La palabra Temor Se relaciona Con cárcel Para presos O cárcel de presos No sé En qué región Del mundo Le digan así ¿A dónde te metieron? Al temor O sea A la cárcel Y si se relaciona Con una cárcel De presos Yo hace un momento Decía Que cada vez Que una gente Albergamos temor O le damos lugar Al temor O surge En nuestro corazón Nosotros Nos quedamos Como atados Y ese lazo Es una Atadura O Nudo De cintas O cosa semejante Que sirve Para amarrar Para atar Para inmovilizar Pero también Sirve de adorno Ahora bien Yo pregunto Para que la Biblia Me responda ¿Por qué El ser humano Es Gravemente Afectado Por el temor? ¿Quiere aprender? Génesis Capítulo 3 Versículo 10 ¿Qué nos va a mostrar? Génesis 3 Versículo 10 Cuando Dios Le está Encarando Al hombre Diciéndole ¿Acaso Comiste Del árbol Que te mandé No comieses? Y el hombre Sabía Que estaba Que había Desobedecido A Dios El hombre Oyó La voz De Dios Que se movía Sobre el huerto Y el hombre Se escondió De la presencia Del Señor Y es en el versículo 10 Ante la pregunta Que le hace el Señor En el versículo 9 Adán ¿Dónde Estás tú? Y el hombre Le dice Oí tu voz En el huerto ¿Y qué tuvo? Miedo A partir de ese momento Antes de ese momento El hombre No conocía El miedo Ni la mujer Tampoco El ser humano Creado por Dios No conocían El miedo Pero después De haber Desobedecido Al Señor Tuvieron miedo Por lo tanto Nosotros podemos Asumir Sin temor A equivocarnos Que la desobediencia Al mandato Del Señor Está Íntimamente Ligada Al miedo Por lo tanto Nosotros podemos Entender Que una persona Que desobedece A Dios En lo que sea Le está dando lugar Al miedo Y el miedo Va a ser Una cárcel De temor En la que la persona Va a empezar A vivir Por dentro Va a estar Atemorizada Y cuando dijo El Señor Lo que leímos En Lucas 21 26 Que La gente Estaría Desfalleciendo Quiere decir El temor Le quita la fuerza A la gente El temor Debilita A las personas El temor Las Las amedrenta Y las hace Que se escondan Que dejen De producir Lo que saben Producir O lo que pueden Producir El temor Le quita la fuerza A todo Porque es como Una cárcel Es el temor De estar ahí Encerrado De estar atado Fíjense Fíjense Como dice La escritura Proverbios 29 25 Lo vamos A empezar A entender Mejor Todavía Cuántos Machotes Hay aquí Y machotas A los que Las calaveras Les pelan Los dientes ¿No? Así Bueno ¿Qué dice Proverbios 29 25? ¿Qué alcanzan Ustedes A leer? Le suplico Que lo lea Poniendo Su Concentración En cada palabra Dice El temor Del Del hombre ¿Qué va a hacer? Pondrá lazo ¿No? ¿Qué es un lazo? Una atadura O también puede ser Un nido de cintas O cosa semejante Que sirve de adorno Por ejemplo ¿Cuántas Mujercitas Bonitas Templos Del Santo Espíritu Del Señor Hoy traen Alguna lazada Un lazo O un moño En su cabellera Para adornar Es un lazo Está Adornándose Con un Con un lazo ¿Verdad? De De belleza El temor Del hombre Pondrá lazo Si es una El lazo Es una atadura Yo como ser humano Tú como ser humano Podemos tener Básicamente Dos orígenes De nuestro temor O para nuestro temor El primer origen Es el que me provoca Mi corazón Engañoso Y perverso Más que todas las cosas Yo tengo miedo Cuando desobedezco a Dios Yo tengo miedo Yo lo produzco El temor Está en mí Y segundo Cuando el temor Viene De la gente De los seres humanos Que viven Afuera de mí Yo convivo Con ellos Y son ellos El hombre El ser humano El que por sus Intimidaciones Por sus amenazas Por su agresividad Por su violencia Por su Dura Y mala manera De ser Me va a producir A mí Otro ser humano Miedo Por eso dice La escritura El temor Del hombre Pondrá lazo Ya sea que yo Me lo ponga solo O me lo pongan otros Un hijo Le puede tener miedo A su papá Pero también Un hijo Puede tener miedo De que su papá Se entere De lo que él hizo Entonces ¿Quién les puso Ese temor? ¿Quién les puso Ese miedo? Por eso los hijos Nos escondemos tanto De que los padres No se enteren De las cosas Que hacemos Porque ante los ojos De los padres Somos una chulada De hijos ¿O no es así hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Amén sí? ¿Verdad que somos Chulada de hijos? ¿Amén hermano? Ponga cara de fariseo Por favor Y si nos descubren Tenemos miedo Cuando hacemos Algo oculto Algo tenebroso El adultero ¿A poco comete Su adulterio A plena luz Del día Y ante los ojos De su esposa? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Escondidas? Porque sabe Que es malo Y tiene miedo ¿Miedo de qué? Pues de que la mujer Se le vaya encima Ese día Lo dejan como Así como candidato Para que no vuelva A tener familia Como los niños Cantores de Viena Les quitan La testosterona Del cuerpo Para que tengan Una voz Aguda 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 Y canten bonito Lo dejan Al varón Si se entera La mujer Del adulterio Que está cometiendo Como cantante De soprano Una voz Aguda Por eso se esconde El ladrón Por eso se esconde El ladrón Es muy osado Muy valiente Va y enfrenta A su víctima Y llega Se acerca Cautelosamente O rápidamente Le arrebata Lo que tiene A la mano Que considera Él que es de valor Y se va huyendo Y se va huyendo Para que no le quiten El fruto De su robo Pero después El ladrón Tiene miedo De ser descubierto Tiene miedo De que la policía Vaya Lo aprenda Y entonces Lo mande A su temor Del ladrón Que es la cárcel Que es la prisión Ven como todo el mundo Tiene miedo Los homicidas Más 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 Cruentos Tienen miedo Tienen miedo Por ejemplo De que A su familia De ellos Les pase lo mismo Que ellos hacen Con otros Tienen temor Una persona Que le quita la vida A otra No descansa Ni de día Ni de noche Aunque a los ojos De todos Sea muy valiente No No descansa No duerme No pega Los ojos No hay paz Dijo el Señor Para los impíos Y así es Entonces El temor Es una cárcel Sigue diciendo El proverbio El temor Del hombre Pondrá lazo Pero hay una Una Palabra Una frase Que le dice A esa persona Que puede tener La gran posibilidad De no ser Víctima Ni estar apresado Por el temor Ni estar atado Por el temor Dice Más el que confía En el Señor Será exaltado Entonces ¿Qué pasa? El temor Siempre como lazo Va a estar Atento O va a ser Arrojado A nuestros pies A nuestra cabeza A nuestras manos Para apresarnos Para atarnos Para Inmovilizarnos Y afectarnos Pero dice Más el que confía En Dios Será Exaltado Quiere decir Saldrá Libre De ese Lazo De ese temor De esa prisión De temor Miren hermanos Salmo 38 Versículo 12 Temor A perder El empleo Temor A no tener Para pagar La casa Salmo 38 Versículo 12 Dice David Como salmista Porque como hombre Era muy valeroso Pero él tenía Temor También como nosotros Tenía enemigos Políticos Tenía enemigos En el reino Gente envidiosa Que estaban Alrededor de David Como tú y yo Tenemos gente envidiosa No podemos vivir Sin la gente envidiosa Es más Gracias a Dios Que hay envidiosos No Porque de lo contrario Como nos fortaleceríamos En la fe En el Señor Y como nos Libraríamos De ella De la envidia Porque la envidia Es carcoma De los huesos Entonces Dios Nos dice No codicies Cosa alguna De tu prójimo ¿Para qué? Para mantenernos Sanos ¿Verdad? Y también Para no caer Bajo la trampa De las críticas De los envidiosos Que sienten Malestar Por todo el beneficio Que los otros Tienen Versículo 12 Del Salmo 38 Los que buscan Mi vida ¿Qué dice David? Arman lazos ¿Usted cree Que un experto Matador De leones Y de osos Y de lobos Como fue David Dependiendo Las ovejas De su padre Va a caer En una trampa De alguien Que le ponga Un lazo ahí Y se lo esconda Con hojitas Y con Con hierbita Y ahí va El tarugo De David A caer ¿No? Si está acostumbrado Sus ojos Cuando ven el campo Sabe qué cosa Está fuera del lugar Qué cosa Qué hoja Se rompió Porque alguien Pasó por ahí Porque conoce Entonces No eran Los lazos Que le podía Entender Como trampa No era una Trampa física Era El lazo Que produce O que producía En David La amenaza De aquellos Hombres Dice David Los que buscan Mi vida Arman Arman Lasos Los que procuran Mi mal Hablan Iniquidades Y meditan Fraudes Como fregarme Todo el día Pero no se acercaban Porque sabían Que David Era hombre De guerra El propio Saúl Cuando anduvo A la casa De la vida De David En persecución De David No se le acercaba Siempre Él mandaba Tres mil Hombres Por delante Y saúl Prudentemente Venía atrás Que dice Que porque estaba Cansado Y que Para eso Están mis Siervos Y que vayan Y que lo Descabecen Y todo Pero no se le acercaban A David Porque sabían Que David Era hombre De guerra Tus enemigos Tus enemigos No se van A acercar De frente Porque saben Que o por tu Corpulencia O por tus habilidades A lo mejor Eres Cinta negra Digo Quiero decir Porque siempre Vives en el asfalto Hermano Cinta asfáltica No se acercan De frente Los enemigos A ti Porque saben Que les puedes Responder ¿Cómo se van A acercar? Poniéndote Trampas Amenazándote Intimidándote Hablando Mal de ti En contra De tu vida Sacándote De tus casillas Para que tú Empieces A soñar Con ellos Y empieces A tener temor De ellos Esos son Los lazos De los impíos Ahora Toda la gente Tenemos Temores Pero somos Muy hábiles Para disfrazarlos ¿Me permiten Un momentito? Voy a traer Una enseñanza Didáctica Para ustedes No tardo Voy aquí afuera A comerme unos tacos De barbacoa Y regreso Gracias Ya fui Por mis lazos ¿A poco No están bonitos? ¿Verdad? Fíjese Todo lo que tuve que hacer Para preparar Para que me entienda Mejor Esto que tengo En mis manos Es Una Cuerda Fuerte Para hacer Para hacer Un lazo Pero también Tengo El sinónimo De lazo O otra De sus Significados Que es un moño Es un lazo Que sirve De adorno Y yo Adorné Mi lazo Con el que Me voy A amarrar O con el que Voy a amarrar A quien se deje Con cosas Bonitas Para que Él no sienta Que tiene Un lazo Y para que Tampoco Los que lo ven Sepan Que es un lazo Alguien me quiere Ayudar Por favor Alguien que no Quiera salir Libre hasta mañana ¿Quién me podría Ayudar? Y ahora ¿Quién Podrá Defendernos? Aquí viene Un valiente Un valiente Que es un Un valiente De lazo Que es un valiente Si Que es un valiente Que es un De lazo De lazo Muchas gracias Te van a conocer todos los hermanos De todas las congregaciones, de todo el mundo Que se meten a esta hora Y van a decir, mira El hermanito Tan grandote y tan moñudo Aquí tienen ustedes un ejemplo Julio Está atado Está amarrado Con un lazo Que si él quisiera romperlo Con la fuerza de sus manos No podría hacerlo ¿Quieres intentar subir tus manos un poquito Y tratar de romper este lazo Así, con tu fuerza Rómpelo así, muéstrales Aquí a los hermanos como tú No más, Juan Camanelli Rómpelo Hace esfuerzos Ponte colorado, revuélcate si quieres ¿Puedes romperlo? No ¿Puedes romperlo? No No Todos lo conocen Es una cinta de rafia De nylon Pero está trenzado Y es tan fuerte Que no lo puede romper Así son los lazos Del temor Y muchos del pueblo de Dios Los traen cargando Aquí adentro De su vida Y son lazos Que no les permiten Actuar con libertad O hacer lo que quisieran O hacer Lo que Dios les ha dicho Porque ese lazo A manera de temor Los ata Y los inhibe Les impide el movimiento Pero cuando se le pregunta A la gente Tú estás enlazado Por ejemplo Con los dichos de tu boca La gente dice No, no, no Yo no Yo hablo El todopoderoso Yo estoy bien El Señor me ha dado Espíritu de poder De amor Y de dominio propio Yo no tengo miedo Adornamos con moños Verdes, azules, rosas Blancos, rojos Nuestras palabras De esta manera Tapamos nuestro temor Y vivimos con Él ¿Me entendieron? Julio, muchas gracias Este Gracias Muchas gracias ¿Cuántos lazos tendrá Julio que le atan? Ya que pasó A ayudarme a ejemplificar esto Muchas gracias por tu valor A lo mejor Él tiene miedo De muchas otras cosas ¿De qué tienes miedo tú? ¿Qué cosa has hecho Que sabes que es mala Y por esa maldad Tu temor Está en que no se has descubierto Y cada vez que te hablan de eso Tú lo disfrazas De diez maneras diferentes Pero no reconoces Bueno, disfraza ese temor Poniéndolo muy bonito Pero no reconoces Que tienes ese temor El temor del hombre Pondrá lazo Mas el que confía en el Señor Será exaltado Será libertado Estará por encima De cualquier lazo Observemos Leímos que los que buscan La vida de David Armaban lazos O sea, se estaban aprovechando Los temores Los temores de David ¿Quién se aprovecha De tus temores? Una Tú temes Que se enteren De lo malo que has hecho Dos Tienes miedo De lo que te amenaza No te intimidan Los demás Salmo 119 Salmo 119 Versículo 110 110 No es límite de velocidad Porque ya ni lo respetan Salmo 119 Versículo 110 Dice David Me pusieron lazo Los impíos Pero por qué no cayó David La respuesta está En el resto del versículo Dice Pero yo no me desvié De tus mandamientos ¿Cuál lazo puede ser O puede poner un impío? Simplemente Tú saliste Hermano Hermana Del pecado De cierta forma Fea de vida Que llevabas Antes de conocer al Señor Y el lazo Que te ponen los impíos Es invitarte A que te vuelvas A las sendas antiguas Y no son las del Señor Es el paganismo El pecado En el que vivías Te están invitando A hacerte como ellos Dios dice Aparta tu pie De sus veredas Dice David Me pusieron lazo Los impíos Querían que me hiciera Como ellos Pero yo no me desvié De tus mandamientos Entonces Finalmente ¿Qué fue lo que guardó A David De no caer en la trampa En el lazo De los malos? El obedecer La palabra del Señor David no fue perfecto Hermanos Al igual que nosotros Tampoco lo somos Pero la garantía De éxito En nuestro paso Por esta vida Por estos 70 80, 90 O 100 años Que Dios nos permita Vivir en esta tierra La garantía de éxito Es que no Nos desviemos De sus mandamientos Siempre estaremos Vigorosos y fuertes Plantados en los atrios De la casa del Señor La garantía de éxito Es que no Quedaremos atrapados En el lazo De los temores Que nos ponen Los impíos Ni tampoco En el lazo De temor Que nos pone Nuestro propio corazón ¿Qué temes? Job Dice En el libro de Job Dice Ay el temor Que yo tenía Me ha sobrevenido ¿Qué temía Job? Ah pues Job temía Que vinieran Los sabeos Y que se llevaran Todas sus ovejas Todos sus camellos Todas sus asnas Job temía Que sus hijos Se murieran Y todos los temores De Job Pum, 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 pum Se le fueron cumpliendo ¿Quién se encargó De darles cumplimiento? El diablo El que viene A hurtar, matar Y destruir Aquel que fue Delante de Dios Y le dijo Es que Job No teme a Dios De balde Dámelo Y verás como Si no blasfema En tu misma presencia Y Dios le dijo Porque el diablo Si tenía motivos Para acusar a Job Aunque el Señor Dice que era El varón justo Temeroso de Dios Y apartado del mal En toda la tierra Job se justificaba A sí mismo Más que a Dios Lo dice El capítulo 32 De Job Y justificarse Más que a Dios Es un pecado Muy soberbio ¿No? Ay soy más justo Que Dios ¿Cuántos aquí Hay más buenos Que Dios Que no necesitan a Dios? No digo Si hay alguno así Pues si una vez Le empezamos a llamar Jobito La soberbia De la altivez De la suficiencia El gordolfo Gelatino cristiano ¿Quién como yo? Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Por eso dice El Señor Para los soberbios Antes del quebrantamiento Es la soberbia Van a llegar Van a llegar muy alto En su soberbia Y aparentemente No les va a pasar nada Aparentemente Dios está del lado De ellos Y no es cierto Que son los consentidos De Dios No es cierto Su soberbia Está muy alta Puede ser más alta Que otras Pero va a llegar Pero va a llegar un momento Al colmo En que andaba Andal hijo Por soberbio Y así va a llegar un momento Y así va a pasar Con mucho pueblo De Dios Mucho pueblo De Dios Hermanos míos Que hoy considera Que se va a ir En el arrebatamiento De la iglesia cristiana De la iglesia fiel Del Señor Jesucristo Vive pecando Y haciendo maldad Y haciendo maldad y media Y confiándose En que Él se va a ir Con el Señor Y para nada Se ponen En la parte De la mujer Que se queda aquí Nada más Apocalipsis 12 Da a luz Un hijo varón Que es arrebatado Para Dios Y para su trono Esa es la iglesia cristiana Fiel Ellos no se consideran Para nada En el resto De la iglesia Que se queda en el desierto Y es perseguida Por la gran serpiente No, ahí no se ven Me voy con él Me voy con él Amén, amén, amén Amén Pero siguen haciendo maldades Y por sus maldades Le siguen dando lugar Al diablo Y el diablo Los tiene atemorizados Por su incredulidad También Bueno Vamos a leer El Salmo 119 Pero ahora Del versículo 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Lumbrera A mi camino Juré y ratifiqué Que guardaré Tus justos juicios Afligido estoy En gran manera Vivifícame Oh Señor Conforme a tu palabra Te ruego Oh Dios Que te sean Agradables Los sacrificios Voluntarios De mi boca Y me enseñes Tus juicios Mi vida Está de continuo En peligro Pero lo que me defiende Lo que me salve Es que No me he olvidado De tu ley El que habita El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Caerán Caerán a mi lado Mil Diez mil A mi otro lado Pero por cuanto Yo estoy En tu amor Señor Y mostrarte Mi amor Es hacer Tus mandamientos Tú me librarás Y me glorificarás Me saciarás De larga vida Y me mostrarás Tu salvación Entonces no importa Que mi vida Esté de continuo En peligro Mas no me he olvidado De tu ley Me pusieron Lazo los impíos Pero yo no me desvíe De tus mandamientos Por heredad He tomado tus testimonios Para siempre Los adopté Es mi forma de vida Es mi forma de pensar Porque son el gozo De mi corazón Mi corazón Incliné a cumplir Tus estatutos De continuo Hasta el fin Por lo tanto No temeré Mal alguno Ni plaga Tocará mi morada Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Porque Dios Es mi guardador Ahí está Ahí está Ahora Perdóname Que te pregunte Hermano mío Porque aplaudes Aplaudes Porque te gustó El tramo De la exposición De la palabra O te aplaudiste Tú solo Diciendo Si Señor Estoy sobre Mis enemigos ¿A quién ¿A quién le aplaudiste? Aplaudete Tú solo Si tienes Tu fe En el Señor Sabe Y entiende Que Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Él dijo Y lo hará En paz Entrarás Y en paz Saldrás Aplaudete Aplaudete Tú Porque tienes Tu fe En el Señor Y esta es La fe Que vence Al mundo Así es Ahora Después de que Estoy en frente De una iglesia Muy aplaudida Leamos El Salmo 124 Observe Bien Versículo 1 A no haber Estado Dios Por nosotros Diga Ahora Israel A no haber Estado Dios Por nosotros Le dice David Al pueblo Y luego El pueblo Repite Cuando se levantaron Contra nosotros Los hombres Vivos Nos habrían Tragado Entonces Cuando se Encendió Su furor De los hombres Contra nosotros Entonces Nos habrían Inundado Las aguas Quiere decir La muchedumbre De gente Si nos hubiera Venido encima Sobre nuestra alma Hubiera pasado El torrente De gentes Aguas Es como Muchedumbre De gentes Hubieran Entonces Pasado Sobre nuestra Alma Las aguas Impetuosas Y que le Pasa a una Gente Que está Bajo El agua Puede Respirar No La opresión Hace entontecer A un Al más Sabio Entonces Ay Estoy en Angustia Estoy en Aflicción Estoy preocupado Estoy afligido Estoy aflojado Me ahogo Me ahogo En problemas Versículo 6 Número De hombre Bendito Sea el Señor Que nos Que no Nos dio Por presa Los dientes De ellos Fíjese bien Nada Puede hacer El hombre Si no Les da O de Arriba El mal No pudo Tocar A Job Si Dios No le Dice Tócalo Los fariseos Los saduceos Y todos los romanos No hubieran Podido tocar Al hijo De Dios Si Dios No le Dice Tóquenlo Mátenlo Nada Puede hacer El hombre Si no Les da O de Arriba Y se lo Dijo Jesús Al que Lo estaba Juzgando Le dijo Tú no Tienes Poder Sobre Mí Si no Te Fuera Dado De Arriba Por Tanto Si nosotros Entendemos Eso Que Dios Es el Que hace La Llaga Y el Que la Cura El Que hace La Herida Y la Venda Porque No confiar Nuestra Vida A Dios Pero Demostrarle A Dios Que Nosotros Estamos Haciendo Su Voluntad Con Fallas Con Errores Con Tropiezos Con Caíditas Pero No Permanecemos En El Pecado Porque Hemos Entendido Lo Que Dice El Señor Nos Enseñore De Vosotros El Pecado La Mala Forma De Ser No La Queremos En En Se Manifiestan Entre Nosotros Los Cristianos Quien Obedece A Dios Y Quien No Obedece A Dios El Que Obedece Dice Dios Lo Considera Como Vaso De Honra De Oro De Plata Para Usos Honrosos Y El Que No Obedece Lo Considera Un Instrumento De Madera De Barro Para Usos Viles Y Aquí Estamos Mezclados Y En Todas Las Congregaciones Cristianas También Y Con Todas Las Congregaciones No Importa El Pastor Que Sea Si Gran Predicador O Mal Predicador El Que Sea También Es Probado Por La Palabra De Dios Si Es De Los Que Le Bajo Bajo Mi Cobertura Y Dice Si Pero A No Te Conozco Porque Tú No Pusiste Por Obra Mi Palabra Fue Mi Nombre Fue Mi Espíritu El Que Guio A Toda Esa Gente Para Recibir Salvación Por Medio De Mi Hijo Jesucristo Pero A Ti Te Tocaba Vivir Mi Palabra A Ti No Te Conozco Mentiroso Eres De Las Tinieblas Afuera Donde Es El Lloro Y El Crujir De Dientes Porque Los Fornicarios Los Que Se Echan Con Varones Los Borrachos Los Mentirosos El Que Ama Y Hace Mentira Los Avaros Los Idólatras Estarán Fuera Pues Cómo Va Estar La Gente Mala Con La Gente Buena Aquí Tenemos De Todo Ahora Así Que Como Dijera El Dicharacho Caras Vemos Corazones No Sabemos Tú Dices Que Tú Tienes Tu Moño Y Tú Dices No Qué Bonito Soy Qué Bonito Soy Qué Lindo Me Hace Yo ¿Por Qué? ¿Por qué Nos ponemos Bonitos? Ah Porque Dice Que Justo Parece El Primero Que Defiende Su Causa Hasta Que Viene Su Adversario Y Lo Descubre Qué Feo Estás Hijo Estás Pelón No 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 Se Molesten Los Pelones Es Mejor Estar Pelón Pero Con Un Corazón Temeroso De Dios Y Apartado Del Mal Que Tener Toda Una Cabellera Tipo Absalón Y Ser Echado Al Infierno Todos Los Pelones Digan Amén No En vano Se Me Cayeron Los Cabellos Por dos Cosas La primera Y la Segunda Así que Para qué Averiguamos Más Bendito Sea el Señor Que no Nos dio Por presa A los Dientes De Ellos Nuestra Alma Escapó Coal Ave Del Lazo De Los Cazadores Léalo Versículo 7 Nuestra Alma Escapó Coal Ave Del Lazo De Los Cazadores Tú Has Tenido Testimonio De Cuántas Veces Dios Te Ha Librado O A mí Que a lo Mejor Los Malignos Nos Han Puesto Como Blanco Nos Han Seleccionado Como Blanco O Sea Como Blanco De Sus Agresiones Y De Repente Se Nos Quedan Mirando Y Desaparecemos A la Vista De Ellos Y Ese Viejo Pelón Donde Donde Quedó No Lo Viste No Estamos Al Lado De Ellos A ver A ver Por Favor Un Pequeño Codacito Así De Despierta Vecino Mío Pero Volte A verlo Y Pregúntele Desde Ahí Me Ves Pregúntele Ontoy Ándele Hágase Sangrón Como Yo No No Se Esconde Para Hacer Cochinadas A ver Pregúntele Ahorita Que Está Ahí A la Vista Ontoy Es Más Para Que Para Que No Lo Vean Cierre Los Ojos Y Pregunte Ontoy Ay Hermanos Sé Que Le Caigo Gordo Algunos Pero No Le Hace Nuestra Alma Escapó Colabe Del Azo De Los Cazadores Se Rompió El Azo Que Felicidad Don Julio Aquí Con Toda Su Fuerza De Restaurantero No Pudo Romper El Azo Y Dice Aquí Se Rompió El Azo Y Escapamos Quien Es El Que Quita Ataduras Como Se Llama Dígalo Para Esto Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Los Nudos Los Lazos Las Obras Del Diablo Jesucristo Nombre Poderoso Nombre De Victoria Nombre De Guerra Para Su Pueblo Jesucristo 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 En Él Está Tu Confianza Y La Mía Él Nos Libra Del Azo Del Cazador Nuestro Socorro Está En El Nombre Del Señor Dice Finalmente El Versículo 8 Que Hizo El Cielo Y La Tierra Abuelita Quiero Me Chocolatote Abuelita Primera de Juan 4 18 En el Amor No hay temor Porque el amor Echa fuera Echa fuera Al temor No sé si así vaya La tonada Pero hasta se canta Primera de Juan 4 18 En el amor No hay temor Sino que el Perfecto amor Echa fuera El temor ¿Cuál es el Perfecto amor? El de Dios En nosotros Su palabra En nosotros Jesucristo En nosotros Echa fuera Todo temor Como está pasando Ahorita Porque el temor Lleva en sí Castigo ¿Cuál es el Castigo? El temor Del hombre Pondrá Lazo El lazo Aprieta No es que ponga Más prieta A la gente Hay unos que ya son Prietos Sin lazo Pero El lazo Aprieta Asfixia Corta La circulación Daña ¿Verdad? Dice Otra vez Blanquita Porque el temor Lleva en sí Castigo ¿Cuál es el Castigo? Pues que sea Víctima De sus Temores De sus Miedos De sus Expectaciones De sus Inseguridades Esa es la Verdadera Inseguridad El temor Que nos Producimos O que nos Producen Nosotros Ese es Es el Castigo Pero dice Dice más Dice De donde el que teme No ha sido Perfeccionado En el amor ¿Qué quiere decir? El perfeccionamiento En el amor Es muy sencillo Hermanos Si tú Aprendes A dejar de hacer Tu voluntad Y hacer la Voluntad Del Señor Tú estás Siendo Perfeccionado En amor Y si tú Estás Siendo Perfeccionado En amor Le crees Al Señor No temerás Mal Alguno Ni te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu morada Entonces ¿Dónde está El temor? Ah no Es que Como fuiste Perfeccionado En el amor Del Señor Que es su Palabra Este es mi Camino Andad por Él Entonces Tú puedes Desechar El temor Pero si Temes No ha sido Perfeccionado El amor Quiere decir No le has Creído A pie juntillas Lo que Dios Dice Le entendieron Gracias Bien Sofonías 3 Versículo 12 Al 17 Sofonías 3 Repito El pasaje A que vamos A referencia Versículos 12 Al 17 Dice Dios Avisando A su pueblo Y dejaré En medio De ti Un pueblo Humilde Y pobre El cual Confiará En la confianza Del Señor O al Señor Está La fuerza En el nombre Del Señor El remanente De Israel No hará Injusticia Ni dirá mentira Sabemos Que hay muchos Cristianos Que son mentirosos Y que hacen Injusticia Son injustos Si tienen Un negocio Son malos Patrones Explotadores Insultadores Menospreciadores Castigadores Ladrones Injustos Avaros Retienen El salario Del jornalero En fin Si es empleado Es igual Es malo Si es esposo Es malo Con la familia Si es esposa Es mala Con el esposo O con los hijos Donde quiera Donde quiera Vamos a encontrar Maldad Pero este dice El remanente Quiere decir No es la totalidad De la gente No es la totalidad De Israel No es la totalidad De la iglesia Cristiana La que hace Justicia El remanente De Israel No hará Injusticia Cuantos de aquí Hacemos Justicia Ni dirá Mentira Cuantos de aquí No decimos Mentiras Ni en boca De ellos Se hallará Lengua engañosa Cuantos de aquí No somos De lengua Engañosa Porque ellos Serán apacentados Dice Quienes Los que no hacen Esto Y dormirán Y que pasará Pues no habrá Quien los espante O quien los Atemorice Canta oh hija de Sion Da voces de júbilo Israel Gózate y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén El Señor Ha apartado Tus juicios Ha echado fuera Tus enemigos Quien hace eso Dios Los impíos Armaron Red Lazo Sobre mis pasos Pero Dios Rompió sus lazos Rompió Sus redes Para mi pueblo Para que mi pueblo Pase Ahí estaban Las murallas De Jericó Impidiendo El paso De Israel Y Dios Lo quería Llevar a la tierra De promesa Y entonces Israel hizo Lo que Dios Le dijo Y rodearon La ciudad Siete veces Y gritaron Y purrón Se cayeron Los muros Y Jericó Ya no le estorbó A Israel Va para adelante Va para adelante ¿Cuáles son Las murallas Que te estorban? ¿Cuáles son Los lazos Que te detienen Que te frenan? Quien sabe Tu sabes Dios Es rey De Israel En medio De ti Nunca más Verás el mal En aquel tiempo Se dirá Jerusalén No temas Sion No se debilita En tus manos ¿Por qué? Porque el temor Hace que la gente Desfallezca Que la gente Se debilite El Señor Está en medio De ti Poderoso Hasta lo cantamos ¿Verdad? Nuestro Dios Es Dios Alegre ¿Se acuerda? Es esta Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos ¿Por qué? Porque el Señor Liberta a su pueblo Él se goza En libertar A su pueblo Él se duele Incluso de la gente Que no quiere Nada con Él Porque dice Dios Yo no quiero La muerte Del que muere Sino que procedan Arrepentimiento Para que ya no sigan Siendo víctimas De los temores Dios no quiere El mal Para nadie Pero ellos Buscan su propio mal Porque no le hacen Caso a Dios Entonces Dios en su justicia Dice Dios no puede ser Burlado Todo lo que el hombre Siembre Eso mismo Segará Entendemos esto ¿Verdad? ¿Verdad que no se necesita Una gran teología Para que Comprendamos Eso es todo Cada vez que Desobedecemos Al Señor Somos víctimas Del temor Y estamos Enlazados Aunque le pongamos Un moño Muy bonito Ahora veamos La confianza De esta gente Que se En paz Se acostará Y dormirán Y no habrá Quien los Atemorice Comparemos Esa vida De gente Con la vida De gente Que dice Ezequiel 12 19 Que está Hablando De un pueblo Que no Obedecía A Dios Aunque es El pueblo De Israel Acordémonos Y consideremos Que Dios Tiene dos clases De hijos De hijos Los obedientes Y los Desobedientes Nosotros Decidimos Que clase De hijos Somos Para Dios Si honramos A Dios Con nuestra Vida O vivimos En nuestra Religión Y en nuestra Herejía Y Dios Nada más Es una Mera Mención Que tenemos Que hacer Ezequiel 12 Versículo 19 Está hablando De lo que Le pasará Al pueblo Rebelde Y di al Pueblo De la Tierra Le dice Dios Ezequiel Así ha Dicho El Señor Sobre los Moradores De Jerusalén Y sobre La tierra De Israel Su pan Comerán Con Temor Ah caray Que diferencia No Que diferente Es comer Una torta De jamón En paz A comérsela Con miedo Cómétela rápido Porque la vida Te la van a quitar Necesito Lavarme Las manos Su pan Comerán Con temor Y con espanto Beberán Su agua Porque su tierra Será despojada De su plenitud ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la maldad De todos Los que en ella Moran Para este tiempo Está escrito La maldad Se aumentará Y el amor De muchos Se enfriará Ciertamente Vemos Afuera de nosotros Cómo se aumenta La maldad Pero debemos Cuidar Que la maldad No se aumente En nosotros Porque el temor Del hombre Pondrá lazo Y si yo Aumento mi maldad Y por causa De aumentar Mi maldad Me vuelvo Frío Aburrido Fastidiado Para con Dios Ya no le ofrezco El sacrificio De mi alabanza Ya no busco Su rostro En oración Para que me ayude En el diario Vivir Cumpliéndose Lo que dijo El Señor Señor Jesús Danos hoy El pan De cada día ¿Cuándo es eso? Diario A menos que coma Cada tercer día Hermano Danos hoy El pan De cada tercer día Señor Pero está escrito Así Para que todo El pueblo De alguna manera Los que no somos Fuertes En nuestra propia Fuerza Dependamos Del Señor ¿Qué sería de mí Si yo no dependiera Del Señor? Calavera sería Hermano Y a lo mejor No Porque hubiera pedido Que me incineraran Ni eso iba a ser Puras cenizas Esparcidas al viento ¿Quién sabe Dónde hubiera quedado Mi dedo gordo Hecho cenizas Se lo llevó A lo mejor Para el sur ¿Verdad? A lo mejor Mi oreja Fue para el norte Y la gente dice Mira Son cenizas De volcán No Son las cenizas De Agustín O el viejo Chiste De aquel Hombre Que le dice Ten respeto Por las cenizas De mi madre Dice ¿Ya se murió? ¿La incineraron? Dice No Es que fuma Mucho Lamentaciones 3.47 Está antes De Ezequiel Ezequiel Y Jeremías Son dos profetas Que estuvieron Exhortando Vehementemente Fuertemente A Israel Para que se apartara De sus maldades Y no les cayera El juicio De Dios Determinado Sobre ellos Lamentaciones Y ni plaga Tocara tu morada Es sencillo Pero si tienes A Dios Como en una mera Relación Superficial ¿Y tú qué eres? Pues yo soy Católico ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy Cristiano ¿Y tú qué eres? Cristiano ¿Cristiano ¿Qué? Pues ya No le digas Cristiano De alguna Denominación Dile Cristiano Frío ¿No? O dile Cristiano Tibio ¿No? Porque ya La próxima vez Te van a preguntar ¿Eres cristiano? Sí ¿Qué temperatura Tienes? Ya me voy Hermano Ya me voy 3.47 Temor y lazo Fueron para nosotros Jeremías 44.10 Un libro antes Jeremías 44.10 No se ha humillado Mi pueblo Hasta el día de hoy Ni han tenido Temor Temor Ese temor Al que se refiere Es No han tenido Temor de mí Para apartarse De lo malo El temor de Dios Es aborrecer Lo malo Hay gente Que no tiene Temor de Dios No aborrece Lo malo Ni han tenido Temor Ni han caminado En mi ley Ni en mis estatutos Los cuales puse Delante de vosotros Y delante De vuestros padres Entonces Vamos a encontrar Al Señor Los que hemos Gustado La gracia Del Señor Hemos visto Cómo se nos han Resuelto problemas Hemos visto Que antes No teníamos Y hoy tenemos No problemas Sino las cosas Que necesitábamos Que Dios nos ha Sanado Nos ha libertado Nos ha quitado Los temores Nos ha echado Fuera demonios Que nos ha provisto Cosas En fin Los que hemos Gustado De la gracia Del Señor Si escuchamos Hoy su voz No endurezcamos Nuestro corazón Es mejor Tener las Cuerdas De amor Del Señor Atando mi cuerpo Que es libertad El yugo del Señor De mansedumbre Y humildad De corazón Que estar atado Por un temor Digo yo Aunque el temor Este muy bien Adornado ¿Verdad? Jeremías 42 11 Porque hay una Manada pequeña Hermano Hay una Manada pequeña Que trata De ser fiel Al Señor A esa Le dice Dios No temas Manada pequeña A vuestro Padre Os ha placido Daros el reino ¿Y por qué Dice el Señor Eso? No temas Porque el temor Del hombre Pone lazo Y nosotros Como hombres Como seres humanos Tenemos que aprender A vencer Esos lazos Que nos pone Nuestra misma alma O nos ponen Las demás personas O nuestra desobediencia Al Señor Jeremías 42 11 Dice el Señor A su pueblo A su remanente Fiel En medio De la tribulación Que estaban pasando No temáis De la presencia Del rey de Babilonia Del cual Tenéis temor No temas De las situaciones Caóticas Políticas Sociales Económicas Que acontecen Sobre la tierra No temas Ha dicho el Señor Porque con vosotros Estoy Yo Para salvaros Y libraros De su mano No temas Pueblo mío Es necesario Que acontezcan Todas estas circunstancias Para probar tu fe Si andas En el camino Que te he mandado Que andes Afiánzate de mí Toma mi mano No me sueltes Aférrate a mi mandamiento Como oyes Que lo hizo David No fracasarás Estarás Habiendo terminado Las circunstancias Difíciles Vigoroso Y fuerte Estarás Mirando Por encima De las cabezas De tus enemigos Y no por orgullo No por soberbia Sino porque yo Te exaltaré Te libraré Y te glorificaré Mirarás con tus ojos La recompensa De los impíos Y verdaderamente Dirás Hay Dios Que juzga la tierra Y ese Dios Es tu Dios Pueblo mío No temas Así que Así que Habiendo dicho esto Me paso a retirar No, no Este Quiero preguntar Quiero preguntar ¿A qué le tienes miedo? ¿A morirte? ¿A dormirte y no amanecer? ¿Tienes miedo a que llegue la noche? ¿Miedo a la oscuridad? ¿Miedo al coco? De niño le pudiste tener miedo al coco Pero ya creciste Y ahora le tienes miedo al cocote Porque tu miedo creció Juntamente con el coco ¿A qué le tienes miedo? ¿A divorciarte? Si es que estás en esos trances ¿A qué le tienes miedo? ¿A un hombre? ¿A un ser humano? ¿A una mujer? ¿A que se descubra tu falta? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué temes? ¿A tu economía? ¿A quedarte pobre? ¿A que no tengas para comer mañana? ¿A qué le tienes miedo? ¿A los perros? Siempre que ves a uno echado ahí En la banqueta Le sacas la vuelta Ya se te van desgastando Los guaraches de Sacatsunapan De tanta vuelta Que le sacas a los perros ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Temes a que tu marido te engañe? ¿Temes a que tu esposa Te haga lo mismo Que tú le hiciste a ella? ¿Temes a que tus hijos Se vuelvan drogadictos? ¿Qué temes? ¿Temes que te quiten El anillo de oro Que con tanto celo Y recelo has guardado? ¿Qué temes? ¿Temes no poder ir al baño mañana? ¿Qué temes? Los temores pueden ser muchos Hijo ¿Temes perder a tu padre? ¿Le temes a quedarte huérfano? ¿Padre? ¿Le temes a que tus hijos Se vayan de tu lado? ¿Por eso vas a decir No pierdo una hija Gano un hijo? ¿Qué temes? ¿Temes no terminar tu carrera? ¿La carrera que has emprendido? ¿Temes que tus ventas Se vengan por el suelo? ¿Qué temes? ¿Qué temes? Tantas cosas hay Por las que un ser humano Puede tener miedo Yo creo Que es el momento Si tú has entendido esto Que te libres De ese lazo De temor Que tú mismo Te has puesto O que otros te han puesto Cuando dice el Señor No os hagáis esclavos De los hombres Se está refiriendo A que los seres humanos Que están Con los cuales Convivimos Sean Amigos O enemigos No importa Pueden crear Un lazo de temor Para nosotros O pueden ser Los mismos familiares Hay hermanos Que le tienen miedo A sus hermanos Hay maridos Que le tienen miedo A sus mujeres O viceversa Entonces ¿De dónde viene Tu temor? Yo creo Que si pones por obra Lo que Dios dice Saldrás En libertad Por el nombre De Jesucristo Por esas puertas Por las que entraste Si no lo haces Bueno No olvides Adornar muy bien Tus lazos Para que sigas Disculpando De ellos El pecado Que hayas cometido Hermano Siempre va a ser Enemigo tuyo Y va a producir En ti Temor Por eso Lo primero Que hay que hacer Que no hizo Adán Sino que Adán Le echó la culpa A su mujer Lo primero Que hay que hacer Es confesarle A Dios Aquello En lo que hayamos Pecado Y después Renunciar Al temor Que nosotros Podamos Identificar Que nos está Afectando ¿Me entendieron Hermanos míos? Muy bien Entonces Para que nadie Escuche nada Ni los que están A tu lado Le voy a pedir A este grupo De muchachos Que están En la alabanza Se dice a coro Gracias Porque ya no se Cuestan al primer El gorro Algunos Entonces Este A este grupo De muchachos A ver Toño Tú dices Gracias Ya dijo Gracias Que toquen Ese canto Que están Seleccionando Ahí No lo canten Nada más Lo Interpreten Lentamente Para que Creemos Un ambiente De música Para que Nadie Escuche Nada ¿Verdad? Alguien se va A arrodillar Por ahí Y Me van a oír Lo que estoy diciendo Y a lo mejor El adúltero Está al lado De su esposa Y dice No mi vieja Donde se entere Me los corta No, no No Entonces O sea Los mensajes Que le mandan Por teléfono ¿Usted qué pensó? Ay hermanos Se arrodillan Le confiesan A Dios Sus pecados Sean los que sean Le piden perdón En el nombre De Jesucristo Nada más Que no lo haga Ahorita Deje que empiece La música Para que no Escuchen Pero no los piensen Confiésenlos ¿De acuerdo? Después les sigo Las instrucciones Confiésele a Dios Sus faltas Y pídale perdón En el nombre De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Primera Fase de la libertad Es el que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Esa misericordia Es que Dios Lo empieza A exaltar Del lazo Que le habían puesto Sus propios pecados Que ocasionaron Temor en la gente Pidieron perdón Pidieron perdón En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Bien Muy bien Ahora Les suplico Que apliquemos Otra parte De la palabra De Dios Que dice Con la boca Se confiesa Para salvación Con el corazón Se cree Para justicia ¿Qué debes hacer Hermano? Debes confesar Tus temores A Dios Debes decirle Señor Temo esto 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 He tenido miedo De esto 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 Y después De haberle confesado Esos temores Le dices Renuncio a ellos En el nombre De Jesucristo Sea El temor Que sea ¿De acuerdo? Muy bien Le voy a pedir A los muchachos Que vuelvan A tocar Esto Esto Cuenta 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 Confiesa Tus temores Recházalos En el nombre De Jesucristo Cuenta Gracias por ver el video 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 ¿Le quedó el moñito? Ya no vamos a adornar más nuestro temor ¿Se siente mejor hermano mío? Sí, bendito sea Dios Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Amén Cantamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Amén Tu nombre Tu nombre Jesucristo Tu nombre Sobre todo nombre Maravillado estoy de mí Tu nombre Tu nombre Sobre todo nombre Maravillado estoy de mí Tu nombre Tu nombre Sobre todo nombre Maravillado estoy de mí 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 Jesucristo es el Señor Se acuerda, esto es lo mismo que empezamos a cantarle al Señor hoy Pero hoy con un nuevo ánimo Con libertad, con convicción Podemos darle un giro diferente a nuestra alabanza al Señor Porque somos libres Por su palabra, por su nombre, por su poder, por su espíritu Somos libres Somos libres La palabra del Señor es poder Es el alma del escudo Y el alma del Señor cumplirá Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Y el alma del escudo De un batallón Amén El alma del escudo ¿Quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, sino nuestro Dios? ¡Aleluya! 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 Perseguían servidos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer no se levantarán más. Perseguían servidos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer no se levantarán más. No se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. ¡Esta es nuestra victoria! ¡Jesucristo nuestro Señor! ¡Y es verdad! Hoy lo demostró ¿Eh? Eres el Padre, el Tito, eres el Padre, el Dios de Israel, tú con nosotros nunca estás. Eres el Padre, el único que hace maravillas, el Tito, tú un hombre glorioso para siempre, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén, amén, amén El único que hace maravillas Bendito tu nombre, el glorioso para siempre Toda la tierra está llena de tu gloria Amén, amén, amén Nos ha libertado del favor, de la angustia Amén ¿Qué nombre invocamos para pedir perdón de nuestros pecados? Dilo, Jesucristo ¡Jesucristo! Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Tres, dos, tres, dos Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Amén Tres, dos, tres, dos Bajo sus pies, bajo su autoridad A colocar al Señor al enemigo Según la cruz sobre ellos tu voz Públicamente los exhibió Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Él Todas las cosas Él asometió Bajo sus pies Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Él Todas las cosas Él asometió Bajo sus pies Bajo sus pies, bajo su autoridad Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Él Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Él Todas las cosas Él asometió Más que vencedor soy en Cristo Más que vencedor soy en Cristo Bajo sus pies, bajo su autoridad Más que vencedor soy en Cristo Bajo sus pies, bajo su autoridad Gracias por ver el video. No es con ejército, no es con fuerza, sino con tu santa espíritu, sino con tu santa espíritu. ¡Pueblo libre! 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 Mirando para él, y voy cantando, lanzando, mirando para él, y voy cantando, lanzando, girando para él. Con gozo le cantaré, con rubilo le danzaré, con alegría en él me gozaré. ¡Cantaré! Con gozo le cantaré, le danzaré. Con gozo le cantaré, con rubilo le danzaré, con alegría en él me gozaré. Con gozo le cantaré, con rubilo le danzaré, con alegría en él me gozaré. ¡Amén! ¡Woohoohoohoo! Un grito de jubilón, porque nuestro rey está presente, que se llegue al cielo ese grito de libertad que Jesucristo nos ha dado. ¡Por eso cantamos Roni, Roni! ¡Lánzale delante del Señor! ¡Eres libre! ¡Como así el pueblo de Israel! Roni, 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 Pachiu, Shani, Nú, Israel. Si, 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 me, al, 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 si. En medio de ti poderoso es. ¡Canta, canta, oh hija de Dios, regocíjate Israel! ¡Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén! ¡El Señor tu Dios en medio de ti poderoso es! ¡Él se gozará! ¡Él se gozará! ¡Cantará por ti! ¡Callará de amor y te salvará! ¡Cantará por ti! 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 Viva unión, Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Dios, regocícate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.